Se están activando los protocolos de seguridad para evitar el ingreso de Niño Guerrero. Ahora todos se preguntan, ¿dónde está el Niño Guerrero? Hay alerta máxima en Colombia ante la fuga de alias Niño Guerrero, líder de la peligrosa banda transnacional El Tren de Aragua. La ubicación exacta donde está el Niño Guerrero es en el eje del proyecto Vizcaizarra y en el kilómetro 27 en una mina llamada El León. El Niño Guerrero no está en el Perú. Desde Miami, la periodista venezolana Patricia Poleo desbarata las versiones de la fuga de Héctor Guerrero Flores a países como Colombia, Ecuador o Perú. Y es que tras una exhaustiva investigación, Patricia pone en evidencia la trama del Tren de Aragua y sus cómplices. Hace 15 días llegó a la zona un autobús con la avanzada del Niño Guerrero. Es decir, que ya se sabía lo que iba a pasar. No fue una sorpresa, como ya se ha dicho en otros medios de comunicación. El gobernador Ángel Marcano, el gobernador del estado y el jefe de la SOI Guayana estaban al tanto de todo lo que estaba pasando. La ubicación exacta donde está el Niño Guerrero es en el eje del proyecto Vizcaizarra y en el kilómetro 27 en una mina llamada El León que comanda Joan Petrica. En el campamento han bloqueado las señales de celular y solo se comunican por teléfono satelital con la empresa Starlink, que es la que les presta el servicio. Obviamente han cerrado el acceso a la mina. Esto ocurre mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura estar integrando esfuerzos con países de la región para dar con el paradero de los miembros prófugos del Tren de Aragua. Hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional. La segunda fase, que es búsqueda y captura, va hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, la periodista Patricia Poleo, quien evidenció en el año 2001 que el entonces prófugo ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos estaba refugiado en las afueras de Caracas y protegido por el gobierno de Hugo Chávez. Yo creo que a Vladimiro Montesinos o al supuesto Vladimiro Montesinos, a quien tengan ahí en la isla lo van a entregar hoy mismo. Vienen personas del gobierno peruano a buscarlo personalmente y se lo van a llevar esta misma noche o a más tardar mañana en la mañana antes de que cante el gallo. Hoy denuncia que la organización criminal transnacional, el Tren de Aragua, con tentáculos en toda la región, sería avalada por el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos controlan un territorio superior a 12.000 hectáreas de explotación minera, que es el proyecto Las Cristinas. En los campamentos mineros están custodiados con toda la seguridad del eje sur. El proyecto Vizcaitarra y el proyecto de Las Cristinas en el kilómetro 88 es el asidero y refugio de la megabanda. Ahí tienen, esa es la nueva sede del Tren de Aragua, ya no es la cárcel de Tocoró. Sacaron a estos tipos, a estos malandros, a estos criminales de Tocorón, pero les dieron el control minero de toda la zona del municipio Sifontes. Eso obviamente les genera más dinero, con menos escándalo, que todo lo que pasa en Tocorón. Y el régimen además se lava la cara. El Tren de Aragua es el único producto de exportación de la dictadura de Maduro. Todo esto lo sabía perfectamente Maduro, lo conocía al detalle. Los analistas han dicho que había un pacto entre el gobierno de Maduro con la banda del Tren de Aragua. Y el pacto consistía en que ellos lo apoyaban a reprimir las manifestaciones democráticas. Salían en sus motos, reprimían a la oposición y retornaban al penal. Y ellos a la vez les permitían hacer lo que están haciendo. Entonces, esta es la situación que nos encontramos. Yo más bien me pregunto por qué antes de estas evidencias, la Comunidad Internacional no ha levantado su voz de protesta. Y que sepa cada peruano que ha sido extorsionado, asesinado, secuestrado, o maltratado por esta gavilla de delincuentes, que detrás del tren se encuentra la figura de Maduro. Yo de eso no tengo la menor duda. En el programa Agárrate, Poleo revela además la existencia de quien sería el verdadero líder del Tren de Aragua, Joan Petrica. El verdadero jefe del Tren de Aragua se llama Joan Petrica y le dicen Darwin. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Es él quien controla todo el eje sur minero en Venezuela. Es el estratega político, económico y militar de la banda. Petrica es el verdadero fundador del Tren de Aragua. La logística que maneja Joan Petrica supera por mucho a la de los cuerpos militares que están en la zona. Tiene un ejército completo, avionetas, antop Cessna, un helicóptero Ranger y una pista interna en el eje de toda la selva a minutos de lancha por el río Cuyuní. Petrica además es socio del gobernador del estado de Bolívar, Ángel Marcano, socio del alcalde del municipio Sifontes, en Tumeremo, que es Vicente Rojas, y socio también del comandante del batallón Mariano Montilla, en Lueva. Es amigo directo del mayor general Carlos Osorio, que es el presidente de la Corporación Venezolana de Minería. Incluso ya se tiene información de cómo y quiénes participaron en la construcción del túnel clandestino en el penal de Tocorón, por donde escaparon cientos de peligrosos delincuentes. El túnel desde la cárcel de Tocorón, escuchen esto, fue hecho por mineros que fueron trasladados desde Guayana. Estuvieron involucrados en la construcción del túnel dos topógrafos y un técnico minero, enviado especialmente por Joan Petrica. También los explosivos que se usaron para abrir el túnel de mecha rápida y retardada son los mismos explosivos que se usan en las minas del Callao. El túnel fue hecho con la experiencia del sur. Esa galería que ustedes vieron en todas las redes sociales de 4.5 kilómetros es nada para lo que en el Callao trabajan los mineros con roca maciza. Aquí está la ubicación del niño guerrero. Aquí tienen ustedes toda la actividad económica que debería estar llegándole directamente al Estado para que el Estado la invierta en bienestar para los ciudadanos. Pero está toda en manos del tren de Aragua. Revigio Ceballos, agarra tus 11.000 hombres que llevaste al chaucito de Tocorón y llévatelo para allá, que queremos ver resultados. Una denuncia periodística que devela una vez más los fuertes nexos entre el gobierno de Venezuela y los cabecillas del tren de Aragua, el grupo criminal que hoy siembra el terror en toda Sudamérica.